El ministro de salud pública informó que a la fecha asciende a 400.000 el número de personas inoculadas en el país contra la COVID-19. Susan Castaño está en directo con los detalles. Saludos efectivamente sobre personal sanitario, adultos mayores, además de docentes, recae este porcentaje de la primera etapa del proceso de inmunización, que también incluye acompañantes de personas mayores de 80 años de edad. La información fue dada a conocer por el ministro de salud pública, quien adelantó que se tiene garantizada la segunda dosis para los que ya fueron vacunados. Además adelantó sobre la llegada de otros cargamentos. Estamos felices, el presidente de la República, Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña y todo el gabinete de salud. Nos sentimos muy contentos porque hoy tempranito estábamos celebrando los primeros 400.000 vacunados. Así que eso es importante que ya tenemos garantizados 400.000 envejecientes y de primera línea vacunados. Pero hay otro detalle importante. Hemos tenido la más baja positividad en los últimos meses en 11.8 y también el más bajo internamiento de un 19%. Observe bien, el día 15 de marzo llega a un millón de más, otro millón. Y el día 25 de marzo, otro millón más. Son todas de Sinovac, de China son. El ministro Daniel Rivera también llamó a la población a no dejarse confundir por desaprensivos que alegadamente se están haciendo pasar por personal sanitario, yendo casa por casa a aplicar supuestamente la vacuna. ¿Qué se está haciendo para los que no pueden? Bueno, pues se seca la DPS, se pone su cita el día antes, esa evaluación se lleva y uno de la defensa civil, uno de las fuerzas armadas y un médico buscarán a esa persona y la van a vacunar. Aquellos que están inválidos, que están en esa condición especial. Otro tema al que se refirió fue a la reposición nuevamente de los médicos que fueron contratados para trabajar durante la primera fase de la pandemia. Por el momento son los detalles que tengo, más adelante seguiremos ampliando. Con esto, retorno contigo al estudio.